Sabemos la triste noticia de que murió el hermano Pedro Fernández. En los últimos tiempos me está pasando un fenómeno, quizá una forma de proteger el sentimiento, que cuando se muere alguien tan querido como el caso de Pedro Fernández, William García, y otros, me queda como la idea de que no es real que eso no pasó. Es una forma que el organismo tiene de protegerse de la tristeza. Yo me atrevería a decir eso, y por eso todavía no me llega la realidad de que mi amigo Pedro Fernández falleció. Escuchaba un llamado de un sentimiento adolorido, como es el caso de su compañera, su esposa, pidiéndole a un periodista de que se hiciera el esfuerzo para que el cadáver de Pedro Fernández no fuera enterrado, como dice la grabación, en una forma tal. Pero hay circunstancia histórica que lo más recomendable es que al fallecer una persona bajo el estado en que ha fallecido Pedro sea cremado o incinerado, o como dice la gente del pueblo, sea quemado. Es medio duro para un familiar que en ese momento el dolor le ocupa todo el espacio del razonamiento. Eso tiene lógica, eso es humano, de que el dolor te quite toda la lógica del pensamiento. Y lo que tú quieras es ver realmente que la situación se esté produciendo tal cual como tú quieres. O sea que lo correcto en este momento es que nuestro querido y hermano Pedro sea sometido a una cremación o una incineración para que luego su polvo pase a ser guardado o recordado porque un personaje de haber hecho de su vida, toda su vida de que yo conocí a Pedro fue el que quiso ser siempre, ser periodista. Y cuando un ser humano logra morir haciendo lo que realmente él tuvo deseo de ese jovencito hasta se le puede llamar una suerte. O sea que Pedro Fernández murió siendo lo que él soñaba, lo que él aspiraba, ser periodista. Por eso es preferible recordarlo en sus grabaciones, es preferible recordarlo en sus anécdotas, en su saludo diario. O sea yo estoy altamente de acuerdo con que con el dolor y el respeto y el cariño que le tengo a la familia de Pedro. Lo correcto sea que Pedro sea, sea quemado, sea guardado y luego cuando todas estas cosas pasen que van a pasar, que van a pasar, se le hace toda la ceremonia. O sea hay cosas que la semana, dos semanas, tres semanas no pierden vigencia y entre eso está el cariño y el respeto que le tenemos a Pedro Fernández. Precisamente antes de tener la información de la muerte de Pedro Fernández entre las pocas cosas que hago para someterme a la disciplina a la disciplina inteligente, a la disciplina que yo creo en ella, la que ha trazado, salud pública y todas las instituciones mundiales de salud que en medio de esta realidad lo que se guarda es lo correcto es someterse a la disciplina del poco salir, de quedarlo en casa. Pero acostumbro a buscar el periódico es la única cosa, la única imprudencia que me atrevo a hacer es buscar el periódico para poder tener el material y servirle a ustedes. Se ha feared. E sin embargo así, por favor